Gringo Es Gringo Cuando la luna se pone re grandota Como una pelotota y alumbre el callejón Soy un oído de un triste gato viudo Y su lomo peludo se enrisa con horror Pero no falta quemar un zapatazo Que salga el chovalazo a quitarle el ochillón En el alero del místico tejado El gato se ha quejado cantando esta canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme el ochillón Antes se acaba del mandado Me daba pa' mi lado mi cine y mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de jaibol Sabiendo que tiene cuatro No le busques tres pies al gato Control Con esta triste mavida serenata La noche es una lata y no duerme el mal gallón Sale una vieja con cuotas, crema y bata Y le pidió a la gata tu vida con pasión Pero la indina se hace la remolona Y dice la patrona que ya no deja el on El pobre gato está pagando el pato Allá va otro zapato y allá va otra canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme el ochillón Antes se acaba del mandado Me daba pa' mi lado mi cine y mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de jaibol Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme el ochillón Antes se acaba del mandado Me daba pa' mi lado mi cine y mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de jaibol Con esta triste movida serenata La noche es una lata, no duerme el mal gallón Sale una vieja con cuentes que me bata Y le pidió a la gata tu vida con pasión Pero la indina se hace la remolona Y dice la patrona que ya no deja el on El pobre gato está pagando el pato Y allá va otro zapato y allá va otra canción ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.